Hola niños y niñas, hoy los quiero invitar a preparar conmigo un libro de juegos de fuerza, porque estoy trabajando justo en el tema de los diferentes tipos de fuerza. Esta vez me acompaña un amigo profesor que se llama Javier para que entre los dos les contemos algunas experiencias que nos han servido para entender mejor este concepto. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes mi experiencia. Con los niños de la escuela donde trabajo, hemos estado jugando y aprendiendo sobre el concepto de fuerza. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro, la fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos. Es la acción que causa el movimiento de los cuerpos y sus variaciones. De tensión, aceleración, cambio de dirección y también la causa de las deformaciones y rotura de los cuerpos. ¿Han visto cuando un karateka rompe un bloque de hielo? Pues ahí está aplicando mucha fuerza. Así es. Además, es importante saber que existen diferentes tipos de fuerzas. Por ejemplo, con mi curso hicimos lo siguiente. En parejas, buscaron dos libros de un número de páginas similar. Intercalaron las páginas así. Luego de esto, tiraron de cada libro. ¿Imaginan qué pasó? ¿Imaginan qué pasó? Intenten hacerlo con su compañero. Si quieren, pueden detener el video acá y realizar la experiencia. O también pueden hacerlo después que les expliquemos qué pasó. Podríamos agregar este juego al libro que estás haciendo. Al intercalar las páginas, éstas se friccionaron entre sí, lo que les dificultó separar los libros. Esta fuerza que se ejerce entre dos superficies en contacto se llama fuerza de roce, de fricción o de rozamiento. La fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos en contacto. Podemos poner en el libro de juegos mover la estatua. Uno de ustedes es la estatua, inmóvil, y el resto debe trasladarlo de lugar. ¿En qué superficie será más fácil? ¿En la cancha con pasto o en el piso de cerámica? Muy bien, en el piso de cerámica. Mientras más rugosa sea la superficie en la que se produzca el contacto, mayor será la fuerza de roce. Por eso en el pasto sería más difícil mover la estatua. Mientras mayor sea la masa del objeto que desplazamos sobre una superficie, mayor será la fuerza de roce. Por ejemplo, si movemos estas dos cajas en el piso de cerámica, ¿sobre cuál habrá mayor fuerza de roce? Caja 2. Caja 1. Si creen que es más fácil trasladar la caja 1, es correcto, ya que tiene menor masa que la caja 2. Ahora miren lo que tengo por aquí. Un imán. Otro tipo de fuerza es la fuerza magnética. ¿La conocen? El imán es capaz de ejercer fuerza magnética que actúa a distancia atrayendo ciertos objetos. Podemos incluir en el libro un juego. Ya sé. Agarra, agarra. Consigan un imán, una lata, un palo de helado, un clip, un papel, un alfiler y diversos objetos. Acerquen el imán a cada elemento y verán que es capaz de atraer algunos de ellos según el material del que estén hechos. El grupo que más agarra objetos con el imán gana. ¿Cuáles son los objetos que puede atraer el imán? Considera en tu libro Juegos relacionados con otra fuerza a distancia. La fuerza de peso o gravedad. Se refiere a que todos los seres vivos y los objetos en la Tierra están sometidos a una fuerza denominada fuerza de gravedad o peso, la cual los atrae hacia el centro del planeta. El peso de un cuerpo depende de su masa, es decir, mientras mayor sea su masa, mayor será su peso. Bueno, los invito a crear un libro de Juegos del curso. Pueden pensar e investigar diferentes juegos en donde puedan experimentar y aplicar los distintos tipos de fuerza que hemos visto. La fuerza de roce, la fuerza magnética y la fuerza de gravedad. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias y conocimiento. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos!